Bienvenidos de nuevo, bueno, vamos a continuar con nuestra aventura de un marido Como verán, pueden ver que no haya quedado anteriormente, si se bien recuerdan, morir Pero pues ya no tienes que otra vez hacer varias cosas, equipos coleccionales y demás Pero aquí estamos de nuevo, me bajé un poco en el video, en el diario de la parte inferior Condenado Saigon, así que Rapture tiene fugas, pues llorar sobre ellos solo empeorará las cosas, ¿no te parece? El Pearl era uno de los edificios más lujosos de Rapture, pero durante la guerra los pisos se pusieron en venta La oficina de Daniel está en el último piso, creo ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! 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 Creo que Rupert se lleva la palma. Sigue pidiéndome que me recombine en el acto. Dice que los dos disfrutaremos más. Le dije que no lo hago por disfrutar, sino por la pasta. Además, Dani se subiría por las paredes y empezará a pincharme. Aunque, claro, él lo hace. Pero si es bueno para ti, es bueno para mí. Bueno, pues... Voy a poner un par de defensas porque ya vemos que sí se pone buena la lucha. Alguien ha estado maldito grande, ¿no? Y el otro constantemente viene de acá. Ah, esto ya se me cae. Ah, esto ya se me cae. Ah, esto ya se me cae. Bueno, es así. Igual yo sobre esto. Esa no sé qué tan efectiva sea la son. Igual podría ponerse esa en mi torreta. Nunca he usado uno. Sería la primera. El Adam. Rosas y amaneceres son a... Losas 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 y amaneceres son a... Uy, ya no me ha dejado. Maravilloso. Es decir, un Splicer araña. ¿Por qué crees una niña? ¡La dos! ¡Es un papá! ¡No me ignores! ¡No me ignores! ¡No se negocia! ¡Dá, no está! ¡No se ve en la cara, eh! ¡No me ignores! 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 Bueno, es así la... la corre que me está haciendo el paro, eh. Porque es prácticamente... ...me está distrayendo. ¡No me ignores! 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 ¡Ohh! ¡Oke... No voy a ganzer.... Hac 엄청ной. Sólo 12. ¡No me ignores! ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 Entramos de splice de araña y... ...los grandulones... ¡Uy! ¡Está suelto de bueno! De hecho aquí los splice de araña ...eh... pues si ya cambiaron totalmente ...eh... a los de Highshock ...uno De hecho ya se ven más... ...eh... como decirlo... ...agresivos... eh... ...deaforífico ...es que lo creo que si te encuentras uno de estos ...así de repente vas caminando y lo encuentras ...ahhh... sí daría miedo ...pues vamos por nuestra abrigo ...más bueno que los de Malpapi ...así está teniendo Esa es nuestra chamba ...ahhh... ...vamos a subir... ¡Esta es tío ¡Ufff! ¡Ufff! ¡La mano! ¡Oh! ¡Maná del cielo! ¡Gilipollates! Ese tiene que ser Daniel... ...cogelo y dale su merecido hijo Se acercó al ¡Vienen los abuesos chicos! ¡Aaah! Jajajajaja Bueno pues hay que recordar que hay algunos de los Flicers que están en contra de esos Flicers Bienvenido al bandido de la munición Vamos a ver que nos pueden dar Igual esto de los remeches pesados Una de estas Porque nos vamos a enfrentar al Vigitadi más adelante Un Torreta Lo tiene dentro Dulce como la miel ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ah, no! No sé que te soportes. No sé, querida. Es que se me olvida luego a la punta para tu arma. Y pues bueno, no, no podemos dejarlos pasar. No hay locura, que no hay. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se hace con eso? Conta siempre tan iguales. ¿Qué pasa con eso? Ah, eso es el talo. Todas esas cosas. Vamos a hacer un poco de esto. Se me cae y es buena que coge el libio. Sí. ¡Es mía! ¡La conozco! ¡Jeje! ¡Ven a jugar! Sí, no, 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 no. Vamos a ver qué es esto. Ah, coño. Estoy borracho y me siento introspectivo. Antes en casa, Simon y yo diseñábamos catedrales juntos. Pero yo era la clásica oveja negra que no escuchaba la palabra de Dios. Ryan nos dijo que quería a los Ways en Raptor. Para levantar una catedral sin Dios. Consagrada al ascenso del hombre. Ahora me dedico a vivir de las chicas y él cree que salva almas. ¡Padre Ways! Pensar que compartí vientre con semejante fantoche. ¡No te la llevarás! ¡No te la llevarás! ¡Papé! ¡Papé! No te la llevarás Cada vez que logras piratasar algo Consigues un poco más de salud 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 ¡Melea! ¡Limpio! ¡Esperame! ¡Eleanor Limp es nuestra salvación, demonio! ¡No nos arrebatarás nuestra recompensa final! ¡Hombre, hombre! Alguien está como que... queriendo entrar... ¡El pajarillo es mío, caballero! ¡Limpio, mabies! ¡Limpio, marica! ¡Mucha la pequeña! Bien, chico. Creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon. Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque. Se está acabando el oxígeno en este vagón y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. Pregúntate, Delta. Para ti, que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan, ¿Cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor? ¿Con el pecado? Eleanor, es mi respuesta. Pero Eleanor, no te quiero. Sinclair, me da igual cómo consigas quitar a Lamb de en medio. De hecho, voy a cortar todo contacto contigo de inmediato. Pero quiero que quede claro que no deseo volver a ver a Lamb en las calles predicando sus delirios bolcheviques entre mi pueblo. Entierra su memoria, Sinclair, y esparce sal por encima. Pues no entendí muy bien eso de que es que es como una metáfora, pero realmente a qué se refiere. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Mi grito! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Que la tenía que meter por la otra parte! ¡Ah! Sí, sí, esto se me murió en la cámara. Padre orgulloso y de 80 de hada. Sácale más provecho al tiempo gastado con tu Little Sister, con Padre orgulloso y las Little Sisters que trabajen para ti y recolectarán un poco más de hada de cada cadáver. Obviamente lo vamos a ocupar. Pero necesitamos mejorar las ranuras, sino que no solamente... Uy, están costando más de 35. Electro Rayo 2, pues también porque es uno de los que más hemos estado ocupando. Pues igual podríamos imitar con la de Señuelo. Pues igual... Tiene Señuelo. A ver, casi no lo ocupa, entonces la quito. Igual está. Listo. Este maquito. Listo. Para el momento. Pues a ver... Perforado del objetivo. Tío, silencia tus pasos y anteño... El vínculo es un éxito. Si un serie alfa se aleja demasiado de su little sister, entraría en juego nuestro modo físico a prueba de fallos. Un activador químico que induce el coma. Es una relación simbiótica reforzada por la marca de feromonas de la niña. El primer candidato con éxito fue... Delta, creo. Lo que mantiene al Big Daddy con vida es la proximidad a su little sister, que se mantiene a salvo gracias a su poder y vigilancia. Es una pena que el Dr. Suchong no esté aquí para proponer un brindis. Si Suchong literalmente pasó a la historia. Bueno, pues ahora más o menos sé por qué es que seguimos vivos. Prácticamente mientras nuestra little sister esté viva, nosotros tendremos como cierta conexión con ella y pues por ende seguimos vivos. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Un rey feo... ¡Feo! ¡Feo! Así diría el Dr. Steelman... ...las mejores mentes del mundo... ...unidas bajo el océano... ...libres de la ley y de Dios... ...aunque se supone que debían suscribir el mismo modelo de interés propio... ...Ryan podía ser tan cándido... ...como individuos... ...por muy brillantes que fuesen... ...eran todos prisioneros de su propio ego... ...un mar de sueños en constante movimiento... ...pero en Adam... ...sus genes permanecen... ...listos para ponerlos a prueba frente a un contenedor moral... ...la utopía no puede preceder al utopista... ...existirá... ...cuando estemos listos para ocuparla... ...hermosa reflexión... ...la verdad es que no es igual pero... ...así es nuestra amiga esta... ...loca de poder... ...y la utopía claro... ...por lo que viene... ...pues hace prevalencia... ...salvación... ...sí raro... ...bueno entonces... ...continemos con nuestro diario... ...aquí se supone que hay un botón... ...que dicen que atrás de la mostradora... ...y que según que lo den debe ocultar bien... ...porque... ...porque pues... ...esculpe que su blizzard está... ...tras los plasmidos... ...supongo que esta puerta se abre... ...solamente quería comprobar... ...que es lo que voy a abrir... Ah no, estas no necesitan ser gratis. Eso es bueno. Oh no se si fue porque estaba lejos. También podría ser otro. Encuentro el doble de munición y las máquinas destruidas. No hay una máquina destruida. Ah no, pero esta bien. Pensé que si la habían destruido. Pero el llevado fue muy fácil que la destruyan. No hay una cárcel para bajarnos. Falamos con LIley. Esticamos con la esquina de las aeros. Vamos sobre las guerras. No hay una cámara de aminges. Est посмотрим. estava me olvidando que si. Empezamos por los ciegos. Aprovecha al máximo los servicios médicos de raptur con cura de lo todo saldrás como no, cada vez que visitas un terminal saludo, eso no me importa. De hecho casi me gustamos. La loca de Lam fue a porraya. Ah, miren es Fontaine. Lo de la solidaridad fue astuto. Pero eso de los albergues y los comedores de pobres, menuda basura. Y ese debate religioso. No sé si lo preparó solo por ver a Ryan retorcerse en su traje de etiqueta. El único problema de Lam es que de verdad se cree toda esa mierda. Salvar el mundo. Raptur no es su ciudad. Ahora Ryan la tiene quietecita en algún sitio. Y supongo que eso abre el rollo benéfico para los profesionales. Pues, creo que es la primera vez que escucho a Fontaine aquí dentro de Vice Effect 2. Que era muy cojonudo por si decirlo. Se debe estar retorciendo en su fucking tumba de Adam. En su sobredosis de Adam. Siiii. Pelea limpio. Ja ja ja. Ahora corre. La olemos en ti. Se ha robado. Ma-Guiy. Trap andas. ¿Vamos poder todos汗? Y si es el cazatalentos. S-Ah. Vamos señor-Tour. Pero seguimos paso a la bola conRI. La verdad era en un nuevo 악 clam puedo entregar para que para que cabmen stessa la custom 60 Guitar. ¿Cómo es que ha sobrevivido? Necesito pizza. Y también necesito una Little Sister. La escucho, pero no la veo. ¿Dónde andas? ¡Corre, señor P! ¡Big Sister no le gustan los caracoles! No se escucha... ¡Ah! No, no se escucha. ¡Suscríbete! 2.630, eso es un nuevo récord, tócnico tirido, carrera de las armas, creo que aparte pues ya lo terminamos de investigar 3.630, eso es un nuevo récord, tócnico tirido, carrera de las armas, te ayuda a encontrar esa munición extra que de otro modo perderías, puedes sacar más munición de los cadáveres y los contenedores ok, pero por el momento creo que no lo ocuparé, puedes sacar más munición, ah no, espera, al registrar el contenedor de su cuerpo puedes volver a buscar para conseguir otro botiquín, si voy a buscar el botiquín 3.630, eso es un chico, hola pequeñita, ¿cómo estás? soy tu nuevo daddy 3.630, eso es un ángel, 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 un ¡Eres una rechazada! ¡Pero bonito! Oh, se me acabó la mamis Eléjese de mi, desgraciado Pues avancemos para ver que nos encontramos Pues ahora nos ayudan casi juntos, eso es bueno Las cosas y amaneceres son ángeles Ver la luz en atrecidas Los ángeles los ha perdido ¿Dónde la llevarás? ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Joder! 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 En la Rapture de hoy, el agua está por todas partes Aprovecha de los problemas de mantenimiento con el tónico fuente de juventud Deja que el agua se lleve tus problemas Cuando estás en el agua tu saludo y tu ibis se van reponiendo lentamente ¡Oh! Bueno, eso no suena tan mal Solamente que por el momento... Bueno, a lo mejor este lo podemos quitar Congela sostenido... Pues sí, porque casi me usamos la perforadora y también lo congela muy poco Mira... Mira... Calata... Y mira... ¡Jerda! M libre... A ver... Es que cada vez sale más fuerte así... Mira... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es raro? Ah, dije, ¿por qué está cerrado? Hola ¿Quieres estar por la derecha? Quiero perdonarte, ¿en serio? Pues no, hay mucho hoy, esto es para mí ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Andrew Ryan nos dejó solos vagando en la confusión entre los restos del ayer Pero Sofía Lamb nos enseñó que no estamos solos, que estamos unidos como una familia Así que cuando veas a un hombre arrodillarse, reconócelo como tu hermano y levántalo Sofía Lamb nos enseña, lo común es bueno, lo irreducible es correcto Ella nos dirige a todos a lo indivisible a lo largo de un río de hada La hija de Rapture, Eleanor, será nuestro cuerpo En ella renaceremos Bueno, pues como vieron acá, estos tíos sí que están muy locos ¿Qué hablan de la resanación? Ah, ya justamente cuando me iba a aparecer No se ande pasando Algo que cambie también la jugabilidad ¿Cómo decirlo? La jugabilidad Es que en Vice Shock 1 solamente se puede usar el arma o el ataque con plásmido Y aquí puedes aparecer si tiene como habilitados ambos Eso pues obviamente es bueno porque la velocidad de yo mismo es más eficaz No, no hemos usado los rematos calientes Oh, qué soros Hasta el Adam El humano era esclavo del gen El tirano interior Lujuria Avaricia Rabia La obsesión por uno mismo está grabada en nuestro ADN No tirábamos de la gran cadena de progreso como creía Ryan Le pusimos grilletes Pero ahora, en teoría, podemos volver a diseñar al humano Servir al interés común puede ser tan natural como respirar El tirano simplemente se extinguirá Bueno, pues solo hay un panorama de genética como tal Ya que en sí, pues de eso se basan constantemente de modificar la genética Pues más que nada darle como poder es el uso de los plasmas Y el uso del Adam Pero la bestia está sobre nosotros Tiene piel de hierro y sus manos son la muerte y el cambio Se llevará a nuestra niña y con ella el mismísimo paraíso Así que seáis soldados de la tierra o ángel Pues voy a terminar de mejorar esta Gracias Gracias Gracias